Saludo ahora al señor Arias Cañete, muy buenos días. No sé si saludarle como ministro, como candidato, ¿qué hago a estas alturas? Llámeme Miguel y vale para todo. Bueno, pues Miguel, ¿cuándo supo usted con certeza que iba a ser el candidato de cargas europeas? Pues con certeza la misma semana, con certeza absoluta la misma semana. ¿Hasta entonces qué le decía el presidente? El presidente siempre tiene opciones abiertas y no concretaba esta... ¿Usted no era la única opción? Yo no sé cuáles se lo dirían ser las otras, pero sé que con certeza, certeza absoluta no. Dos meses ha durado el misterio, dos meses de rumores, de queñelas, de mucha expectación ahí donde usted iba. Tenía cámaras a todas horas. Vamos a verlo. Yo no sé si voy a ir o no voy a ir en las listas. No tengo ningún dato que avale esa posibilidad. Yo no he tenido ninguna conversación con el presidente de mi partido. Y yo no he hablado ni con el presidente del partido ni con la secretaria general sobre ningún tema de esto. Yo he dicho siempre que estoy a la disposición de mi partido. Yo era eurodiputado y lo dejé para ser concejal. Y era concejal y pasé a ser ministro. O sea que he subido la escalera para arriba y para abajo porque voy siempre muy ligero de equipaje. Si yo eventualmente tuviera que irme, que no lo sé y que creo que no me iré. Yo no tengo ningún dato que avale que me vaya a ir. Yo estoy muy contento donde estoy. No, yo no me he despedido. He hecho fotos con mis compañeros de partido que han sido muy amables. Han estado toda la comparecencia. ¿Disculpe, si fotografía con sus compañeros cada vez hace una comparecencia? No, solo cuando me sale medio bien. Veo muchos rumores en los medios de comunicación, pero en realidad es tanquibles pocas porque los que tienen la capacidad de decisión tomarán las decisiones, una decisión ajena a mí. La persona que encabece la candidatura del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo sea don Miguel Arias Cañete. Aquí ha habido alguna mentira fiadosa. No, 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 no. Me era muy fácil contestar porque es que no había habido esas conversaciones. Cuando se hacían esas filmaciones no habían existido. ¿Y por qué tanto misterio? Pues no lo sé tampoco. Es lo normal en las elecciones europeas. Las campañas son cortas. Los candidatos se proclaman al final de los temas. No es esas pre-campañas que hacíamos en España al inicio de la democracia que duraban prácticamente un año. Según un país madura mucho más, las campañas son más cortas, hay menos vallas, hay menos publicidad, hay menos parafernalia. El país es más maduro, va a votar, pero no hace falta toda esa parafernalia de las pre-campañas. Bueno, en este caso ni siquiera va a haber vallas, por lo menos por parte del PSOE, que dicen que se han quedado sin dinero para vallas y habrá banderolas que salen gratis. No, banderolas gratis no salen porque los ayuntamientos, cada vez que colgas una banderola, se paga una tasa municipal. Las banderolas valen muy caro. Yo recuerdo cuando fui candidato a concejal, lo que no pude poner son banderolas, porque el ayuntamiento de Jerez en aquella época en que estaba gobernado por don Pedro Pacheco, pues le exigía unos precios altísimos por cada farola a la que se le ponían dos banderolas. Desde Farad se nos dice que la estrategia va a ser banderolas, nada de vallas. No sé si usted sí que va a salir de las vallas, veremos su foto de las vallas. Pues mire usted, yo no me echo foto todavía, también se lo puedo decir. No sé si habrá vallas y fotos porque lo desconozco. Lo cierto es que con esta estrategia en parte ha descolocado a su rival, porque Elena Valenciano se pasó dos meses sin saber con quién tenía que batirse el cobre y llegó a decir lo siguiente. ¿Y el Partido Popular Español? No hay manera de que nadie se quiera hacer cargo de esta campaña. Primero porque efectivamente preferirían que no hubiera campaña, que no hubiera elecciones. Y además porque, ¿quién va a dar la cara por la política de Rajoy? ¿Quién va a explicar que han dejado a miles y miles y miles de jóvenes sin beca? ¿Quién va a explicar en la campaña que han dejado a cientos de miles de familias sin ayuda para las personas dependientes? ¿Quién va a dar la cara en la campaña para decir que van a recortar la libertad de las mujeres españolas y nos van a devolver a hace 30 años? ¿Quién va a dar la cara por eso? Nadie quiere dar la cara por eso. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. De la cara, ministro. Pues mire, ya me tiene enfrente, pero sobre todo le daría una recomendación a la señora Valenciano. Estamos en unas elecciones europeas. Habrá que hablar de lo que se va a hacer en Europa, ¿no? De cuál es tu proyecto para la Unión Europea. Y de lo que has hecho cuando has estado en el gobierno en la Unión Europea. ¿Quién va a dar la cara para explicar la cuestión de Rodríguez Zapatero en la Unión Europea? Yo me voy a limitar a explicar mi programa, a decir lo que vamos a hacer en la Unión Europea. Y si la señora Valenciano quiere que hablemos de estas cosas, pues vamos a hablar. Porque desde luego yo he estado en el gobierno de España cuando se ha producido el tránsito de un partido a otro y sé precisamente lo que pasaba con la dependencia, lo que pasaba con la seguridad social, lo que pasaba con el paro, lo que pasaba con tres millones y medio de parados, lo que pasaba con dependientes a los que no se les pagaba lo que se les prometía, lo que pasaba con planes que no tenían contenido económico, lo que pasaba con las políticas de igualdad que no se financiaban. Yo sé perfectamente lo que había en este país. Me voy a divertir muchísimo si quiere que hagamos campaña sobre temas nacionales. No tiene más que perder, porque nosotros estamos en una fase de recuperación económica y el Partido Socialista dejó a España en una fase de recesión. No hay color, es facilísimo hacer esta campaña en clave nacional. Pero yo le voy a explicar a los españoles por qué las elecciones europeas son importantes, por qué la Unión Europea se decide en cosas fundamentales para nuestra vida y por qué hace falta partidos serios que defiendan a España con inteligencia, de la Unión Europea y con valor, no callándose y siendo simples comparsas como fue el Partido Socialista. Va a haber muchas cosas de las que hablar, pero yo voy a hablar de la Unión Europea. El discurso de la señora Valenciano de lo que no habla es de la Unión Europea. ¿Qué le preocupa más, la señora Valenciano, la abstención? Porque según las últimas encuestas, rescató ahora la de El Mundo, el PP ganaría al PSOE por tres puntos, pero el desgaste es importante, pierden ambas formaciones 17 puntos, suben UPyD e Izquierda Unida, que triplican. Mi batalla es con la abstención, claramente. A mí la señora Valenciano la respeto mucho, es una buena candidata, pero no es mi mayor preocupación. Un debate con ella no me preocupa nada, porque hay muchos elementos para debatir y tener una posición de salida muy favorable en ese debate. Esto ha sonado muy displicente, ministro. No, no, no. He dicho que no me preocupa el debate con la señora Valenciano, nada. Me preocupa convencer a los españoles de que tienen que ir a votar. Esa es mi preocupación fundamental. Me preocupa saberles transmitir que estas elecciones es fundamental que haya partidos rigurosos que conformen una mayoría en el Parlamento Europeo que permita seguir hacia adelante construyendo la unión bancaria, la unión monetaria, la unión fiscal. Y eso es un tema que realmente tiene importancia. Eso es lo que me preocupa, concienciarles de que en su vida diaria este es un Parlamento que influye más incluso que el Parlamento Nacional. Y esa es mi mayor preocupación. Luego, los debates, lo que la señora Valenciano quiera. Yo haré una campaña de guante blanco, seré totalmente respetuoso con todos mis adversarios, pero mi batalla va a ser para movilizar a los ciudadanos españoles y llevarles a votar. A los agricultores, explicándoles por qué es importante, a los pescadores, a los que son medioambientalistas, a los que trabajan en la industria del automóvil, a los que quieren tener agua limpia y aire limpio, a todos esos me voy a dirigir explicándoles por qué este Parlamento es el que regula todas las cosas que nos afectan en el día a día. Hoy mismo tiene usted reuniendo el Comité Ejecutivo en Génova, eso de las 11 de la mañana, entiendo que ahí van a sentar un poco lo que son las bases de esta campaña. Decía usted que van a hablar de recuperación, va a trasladar el mensaje de que la recuperación está llegando. ¿Cómo convencemos a los ciudadanos de que esta mejora económica se está produciendo? Porque muchas familias no lo están notando. Nos quitamos en las macrocifras. Este gobierno fue muy riguroso cuando se hizo cargo de las riendas de España. Dijo que la situación era muy delicada y que esto no cambiaba de la noche a la mañana. Y lo que hemos hecho es poner en marcha reformas estructurales que empiezan a dar efecto. Hay un dato que a mí es el que más me ilustra que estamos en la vía de recuperación. Cuando llegamos al gobierno, de cada tres empleos que se perdían en la Unión Europea, dos se perdían en España. Y ahora mismo en la Unión Europea, de cada dos empleos que se crean, uno se crea en España. Se le ha dado la vuelta. Y queda mucho camino por recorrer. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal todavía. Pero los sacrificios que han hecho los españoles se los tenemos a dar porque empiezan a dar resultados. Nosotros, nuestras empresas exportan más, nuestra balanza comercial es positiva, nuestro crecimiento económico va a ser más alto y los autónomos empiezan a lanzar señales de que van a contratar cada tres autónomos un trabajador, las últimas señales que hemos oído. Y España está en una dinámica muy distinta. Es evidente que de una situación de depresión, de recesión económica, a una de crecimiento económico no se pasa de la noche a la mañana. Pero vamos por el buen camino. ¿Y cuándo lo van a percibir las familias? Pues nosotros estamos seguros de que este año ya todos los indicadores van a ser buenos y desde luego en el 2015 España va a tener una cara muy distinta. Ya se nos ve de otra manera en el mundo. ¿Cómo se nos ve ahora mismo en Europa? Pues como un país atractivo para la inversión internacional, como un país en crecimiento económico, como un país que ha hecho las reformas estructurales y ha recuperado competitividad, como un país serio en la Unión Europea, porque éramos el problema en la Unión Europea. La señora Valenciano se olvida de que España estaba al borde del rescate por el gobierno socialista. Un rescate que hubiera sido casi imposible para la Unión Europea, porque rescatar Grecia, pues financieramente puede ser posible. Rescatar Chipre también, Irlanda y Portugal, pero España o Italia, eso es mucho más complicado. Y de esa situación que estábamos de rescate éramos el problema y nadie contaba con nosotros. Y ahora ya somos parte de la solución, parte del crecimiento económico de la Unión Europea, parte de su dinámica exportadora a los mercados globales y parte de los que pueden participar en el núcleo duro de tomar las decisiones de construcción del proceso europeo. Hemos vuelto a contar la Unión Europea desde un país que era absolutamente irrelevante. Le voy a pedir a nuestros compañeros que recuperemos varios titulares hoy de la prensa. Por ejemplo, El Mundo, la riqueza de las familias vuelve a los niveles del año 2006, o La Vanguardia. Se ha recuperado el ahorro de antes de la crisis. Parece que las familias están haciendo sus deberes mucho más que los políticos. Le están dando una lección al gobierno, porque nosotros nos hemos apretado el cinturón. Falta que lo hagan las administraciones todavía más. Yo no puedo explicar lo que nos hemos apretado el cinturón. Mi presupuesto de mi ministerio es la tercera parte del presupuesto de mis predecesoras. Fíjese si nos hemos apretado el cinturón. Pero es evidente que cuando se ven los datos del déficit público, hay que también pensar en qué ha habido que hacer durante este periodo. Porque ha habido que sanear el sistema financiero, ha habido que pagar las deudas de la seguridad social que no pagaba las autonomías, ha habido que pagar el gasto farmacéutico que estaba acumulado, ha habido que pagar 46.000 millones de euros a proveedores que no les pagaba nadie, y esos eran pequeños y medianos y grandes empresarios. Es decir, se ha hecho un esfuerzo de reducción del gasto, mientras que también se atendían necesidades fundamentales para que los servicios públicos se pudieran seguir prestando en nuestro país y no quebraran los hospitales, no quebraran la seguridad social, no quebraran las comunidades autónomas, y los ayuntamientos pudieran pagar a toda la gente que le debía, que habían prestado su trabajo y su servicio, pero que no habían cobrado en nuestro país. Todo eso se ha hecho en este periodo. Pero falta hacer más, porque la deuda sigue creciendo. Pues por supuesto, tenemos una deuda que sigue creciendo y tenemos un déficit público que este año hemos podido cumplir, vamos a cumplir el objetivo de déficit, y tendremos que seguir por ese camino de cumplir el objetivo. Es decir, pero ahora estamos yendo hacia cumplir el 3% del objetivo de déficit y a reducir la deuda. Cuando llegamos al gobierno, teníamos el déficit público en el 9,6% y la deuda disparada. Las cosas de la noche a la mañana no cambian.